Yo, es jueves, escucha esto tú, siento la necesidad de reposar en la ignorancia, huyendo de la verdad, pero esta misma desemboca a mí, en mi país, su historia, mi raíz. Escucha, en el país donde nací, este es España, mi origen sirio, la patria. ¿Alguna vez lo has sentido? La patria que no está en ningún lugar, que todo esto es un puto sin sentido. Mira la historia y aprende, que todo se repite, que nos sentimos orgullosos, todos hacen lo mismo que pasó. Tú eres único por ser español, tú eres único por ser sirio, como soy yo de origen. ¿Por qué? Muchos del planeta tierra, y ahora tus ideas se entierran ante mí, porque no tienen sentido. Es el pasado, escucha cómo va, y no miro hacia el futuro sin antes mirar atrás, para no volver a repetir la misma puta jodida mierda. ¿Me entiendes? Si te aclaro, veo todo mucho mejor en el pasado. Muchas cosas se han olvidado, mentalidades que no estaban mal, el honor, el amor, y mucha más cordialidad. Humanidad, cosa que está faltando, con tus móviles, con tus redes sociales, no miras a la cara al que tienes al lado. Amas más una pantalla, que aquella persona que te da la mano. Es que es increíble, hermano. Por eso muchas veces añoro el pasado, la música la más buena, ahora la verdad. Hay que saber buscar, tampoco está tan mal, pero antes es que no era normal. Por eso me he nutrido, porque el rap ha estado conmigo. Ese sonido siempre ha sonado, siempre a mi lado. Me he marchado con Doc, hacia el pasado, y he vuelto al presente, y mira, toda la mierda que hay. Sí, ¿sabes? Había muchas más cosas que ahora no hay. Una persona de los noventa, se podía saber todas las calles, ahora lo miras con el Google Maps. Oye, no está mal, en verdad, si sabes utilizar bien el Internet. Pero eh, se os va a la olla, con el puto TikTok. Tic-tac, suena el reloj, el tiempo se va a acabar, el pasado no volverá, así que es hora de amar. Antes de que se vayan de tu camino, ya no están. El tiempo es una puta ilusión, mi ilusión es hacerte pensar, es hacerte crear una sensación que te haga sentir fenomenal. Después de pasar por un mal momento, en el pasado y el presente, siempre lo hago, siempre lo intento. En el futuro quedará, será un pasado futuro que, no sabré qué pasará, pero mi música ahí estará. ¿La sociedad cambiará? No lo sé, pero mi carito está portado. Recuerda el puto pasado. Recuerda, güibén, lo que te ha dejado. Recuérdalo, hermano. Recuérdalo, hermana. Tienes lo claro. Solo soy un individuo de este país, de este mundo, llamado planeta Tierra. Donde he nacido, donde he crecido y donde voy a morir, al igual que sea España o Siria mi país. Lo importante es que soy un ser humano, lo importante es que pilles la mierda que te deja, cuando esta letra sea pasado.